¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal, chicas. Esta es la segunda parte de estos videos dedicados a qué tengo que llevar a la hora de viajar. Y este va a estar dedicado al cuidado de la piel, al skin care y también un poquito dedicado al cabello. Comenzamos. Chicas, a la hora de viajar es súper, súper importante que nuestra piel se mantenga muy, muy limpia. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es llevar un buen desmaquillante. Yo escogí este de la marca Clarins por varias razones. Es súper, súper noble con la piel, es bifásico y tiene como una mezcla de agua y aceite, pero es súper suavecito. Lo que me encanta de este producto es la calidad que tiene, pero también es su tamaño. Yo procuro estos travel sizes, estos tamaños de viaje. No utilizarlos en la cotidianidad, solamente dejarlo precisamente al momento de viajar y no puede faltar. Es importante que llevemos también estas almohaditas de algodón. Aquí se las estoy mostrando así abiertas, pero yo normalmente las llevo en su paquetito o las llevo en una bolsita Ziploc para que no se contaminen. Estas son súper básicas, entonces, a la hora de utilizar este tipo de productos o agua micelar para remover con facilidad el maquillaje. Estos definitivamente no pueden faltar. Y a mí me gusta utilizar siempre un jabón para retirar no solamente el resto de maquillaje, sino también el resto de productos así como este. No me gusta quedarme con exceso de desmaquillante en el rostro y por eso también utilizo un jabón. Este está súper bueno, es de la marca Esa Botanicals y es un jabón de rosas y camellia. También tiene té verde. Este está buenísimo, chicas. Tengan en cuenta que este tipo de pumps no pueden quedar presionados con otras cosas porque esto podría ocasionarles algún tipo de derrame. Por eso cojo llevar una maletita como esta porque entonces yo meto mi producto acá y ya este no va a correr riesgo de que se pueda derramar o pueda manchar el resto de mis productos de viaje. Antes de maquillarnos es súper, súper importante que hidratemos nuestra piel. Y para comenzar a hacerlo quiero llevar en este kit de viajes esta Be Pollen Renew Treatment que es de Misha. Este producto está súper bueno porque es como un tónico pero también restaura la piel y la prepara para el resto de los productos. Me gusta también que tiene este tamaño travel size y tiene una tapita que protege el difusor del producto. Para hidratar mi rostro voy a estar llevando obviamente una crema hidratante y escogí esta Be Pollen Renew de Misha. Me gusta mucho porque no tiene un tamaño muy grande y esta es ideal para utilizarla durante el día y también por la noche. Para complementar la rutina de hidratación para el día voy a estar llevando también de Misha. Este Safe Block es un protector solar espectacular, chicas. Este protector específicamente, este que tiene esta etiqueta en rosadito, es espectacular porque no deja rastros blancos. Va a estar perfecto para luego maquillar el rostro. Tiene una protección del 45, tiene un tamaño ideal, puede ir en tu cartera, no es demasiado grande, como pueden ver es solamente del tamaño de mi mano. El protector solar es lo que nunca jamás en la vida puede faltar. Esto no solamente se tiene que quedar en tu kit de maquillaje, si vas a la playa este tiene que ir contigo en tu bolsa, en tu cartera, para estarlo reforzando durante el día. Vamos a complementar este kit porque hasta aquí sería la hidratación y limpieza para el día. Para la noche quiero entonces incluir este contorno de ojos y escogí este de la Rochette Posay que me gusta mucho porque es en gel. Esto hace que mi piel, mis ojos, el área del contorno de ojos se vea mucho más descansada y tiene un tamaño ideal también para viajar. Es pequeño, tiene una tapa bastante, bastante segura y también puede caber en cualquier bolso más chiquito. Para complementar esta rutina nocturna voy a estar utilizando este serum de la marca Fresh. Si no saben qué son los serums déjenme en la caja de comentarios si quieren conocer un poco más de este tipo de productos y por qué son tan importantes. Pero ahorita rápidamente les comento que este tipo de productos permiten una hidratación mucho, mucho más profunda en la piel y son ideales para utilizarlos durante la noche. Para complementar esta rutina de hidratación voy a estar llevando una crema para el cuerpo. Esta de la marca Bad and the Body Works ha sido una de mis favoritas, ya casi casi se me termina. Y esta me ha encantado porque no me deja la piel grasosa aún estando en climas cálidos. No siento que la crema la empiezo como a sudar y la piel queda como ya saben resbalosa. Esta no tiene esa característica, la absorbe súper súper bien la piel y además tiene vitamina E. Para complementar tu hidratación y esto recomiendo que lo hagas un día antes, una noche antes de regresar de tu viaje, llévate una mascarilla. Esto va a complementar perfectamente toda la hidratación que has hecho durante estos días de paseo y tu piel va a regresar nutrida y más radiante que nunca. Chicas, es importante que nuestro cabello también se mantenga saludable al momento de viajar. Estas son, y no me lo van a creer, el producto favorito, el producto al que yo recurro cuando siento que mi cabello está pasando por un mal momento. Estas ampolletas de Pantene. Este tratamiento capilar 3 minutos de rescate es simplemente maravilloso. Y en este envase, yo que tengo el cabello tan largo, yo con este envase hago 3 aplicaciones de medios a puntas. Con un solo producto de estos, yo puedo viajar perfectamente una semana y cada dos días, aplicarlo de medios a puntas para que mi cabello no sufra daños por el sol. Chicas, hasta aquí este video. Espero que esta pequeña guía, este pequeño kit que yo les estoy mostrando y que pueden utilizar a la hora de viajar sea de mucha utilidad para ustedes. No quiere decir que ustedes tengan que comprar estos productos para que tengan la misma hidratación o una hidratación óptima. Si tienes un protector solar, tienes una crema hidratante, tienes una crema para la piel, un buen desmaquillante y también tienes productos para cuidar tu cabello y un contorno de ojos, va a ser suficiente. Aquí, lo importante es que conozcas qué tipo de productos son los ideales al momento de viajar. Qué tipo de productos no pueden faltar, independientemente que sean productos de gama muy económica como este de Pantene. O algo mucho más costoso como de la marca Fresh o de la marca Missha. Si a ti te funcionan, es perfecto. No importa el precio, lo importante es que los productos sean buenos y que se adapten a tus necesidades. Hasta aquí les dejo este video. Mis chicas, si les gustó, por favor, regálenme una manito arriba. Suscríbanse a este canal si les gusta este tipo de videos donde les muestro algunos productos y son videos más cortitos, más concentrados, con información muy precisa. Por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Les mando un besito y nos vemos en un próximo video. Ya saben que videos nuevos en mi canal miércoles y domingo. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!